Hola, soy Juan Villoro y los invito a leer mi nuevo libro que es Balón Dividido. Balón Dividido surge de crónicas que he estado escribiendo a lo largo de los años, tratando de descifrar varios enigmas relacionados con el fútbol. Uno de ellos es por qué diablos estamos tan interesados en este juego. Yo creo que para conocer una época tenemos que saber cómo se entretiene la gente en esa época. Y nada define mejor a nuestra época en términos de espectáculo que la pasión por el fútbol. La primera parte del libro Balón Dividido da cuenta justamente de esta relación con la afición. Es muy difícil ser aficionado mexicano sin hacer que la imaginación y la ficción sean más importantes que la realidad. Porque la realidad casi siempre nos ha quedado a deber. No es casual que el grito de guerra de la afición mexicana sea, si se puede. Esa es la demostración empírica de que muchas veces ha tenido que decir, no se pudo, ni modo. Luego me interesaba también contar algunas historias que creo que dicen mucho de nuestro mundo, independientemente de que sean historias futbolísticas. Dedico un perfil al portero Robert Enke de la selección Alemania, que se suicidó poco antes del Mundial de Sudáfrica. Creo que este tipo de figura dice mucho de nuestro tiempo, de las presiones sociales que puede tener una celebridad y de la forma en que algunos se niegan a enfrentarlas. Y luego también hay, claro, una celebración de las grandes figuras de nuestro tiempo. ¿Qué sería del fútbol contemporáneo sin Lionel Messi? El mejor jugador que hemos visto desde Diego Armando Maradona. Y luego, claro, estas figuras marginales del fútbol, como por ejemplo el cuarto árbitro. De por sí ser árbitro es someterse a un agravio terrible, que te recuerden la vencida honra de tu madre cada vez que fallas. En una ocasión me encontré con Bonifacio Núñez, un gran árbitro mexicano, en una cantina y era el Día de las Madres. Y él estaba celebrando a su mamá en una mesa como con 25 personas. Me acerqué a saludar a Bonifacio, este árbitro mexicano tan querido y tan carismático. Y me dijo, mira, tengo que festejar a mi mamá porque es una de las mamás más insultadas que ha habido en México. A mí me interesa mucho tener dos tipos de lectores extremos cuando yo escribo de fútbol. Por un lado, alguien que sabe mucho más que yo del juego y que, sin embargo, en un libro como este encuentran algunos misterios, una manera de entender el juego o de sentirlo que no han podido percibir. Pero también me interesa mucho el otro tipo de lector extremo, que es el que no se interesa el fútbol e incluso lo detesta. O sea, las viudas del fútbol que se sienten marginadas por esta locura. Escribir de fútbol es una manera de recrear la pasión y es un ejercicio en donde el primer sorprendido de las palabras soy yo mismo. ¡Los hijos, los hijos, los hijos! ¡Los hijos, los hijos!